No tiene sentido vivir la vida sin un motivo por el cual trabaja y echa pa'lante. Esto fue hecho con el corazón de cirujano nocturno. A mí hace tiempo ya se me fueron las ganas, dejé de creer en el amor, corté a mitad con un par de panas. Cuando tú te embajas, no te entra una sola llamada. Quieres sentirte amado, consigue dinero y fama. No fue por la puerta, yo me colé por una ventana. Nadie estuvo cuando pa' comer duraba semana. Yo me sentí como tú, también lloré mucho en mi cama. Los sueños se cumplen si lo ejecutas y no se paman para seguir. Primero tienes que dar el primer paso. Piensa en la siguiente jugada, medita la frente al ocaso. No dejes que un mal intento te defina como un fracaso. Cuando te sientas solo, el disco te dará un abrazo. Cuando sientas que nadie se preocupa por ti. Y piensas que no eres importante. Si siempre estás esperando una llamada. Tú que lloras en tu cama. Si no tienes a nadie quien te ama. Consigues más dinero y más fama. Dinero y más fama. Muchos saben que soy un sufrido mil veces caído. Pero sé que Dios me tiene bendecido. Eres suami santo y con más fuerza siempre me levanto. Aunque sé que muchos me quieren jodido. Por eso se empantan. Cuando me ven brillando no aguantan. Que me voy a poner como Dios manda. Él tiene la volanta. Que vengo desde cero. Respecto en la music y el gero. Mi familia primero. No corro con solfán y con cuero. Cuando sientas que nadie se preocupa por ti. Y piensas que no eres importante. Si siempre estás esperando una llamada. Tú que lloras en tu cama. Si no tienes a nadie quien te ama. Consigues más dinero y más fama. Dinero y más fama. ¡Suscríbete al canal!